El Susurros Digo amor, amor querido y veo tu sonrisa frente a mí Y al besar tus labios de coral bendigo a Dios tener tu amor divino En la sol del cielo y tus ojos reflejan la pureza de tu corazón Ya al dormir en tus sueños dirás bendigo a Dios tener tu amor divino Mis pensamientos y mi cariño Los tendrás, los verás, los tendrás Amor siempre contigo Donde vas, los verás, los tendrás Amor siempre contigo El azul del cielo y tus ojos reflejan la pureza de tu corazón Y al dormir en tus sueños dirás bendigo a Dios tener tu amor divino Mis pensamientos y mi cariño Los tendrás, los verás, los tendrás Amor siempre contigo Donde vas, los verás Donde vas, los verás, los tendrás Amor siempre contigo Amor siempre contigo Amor siempre contigo Dime vas, los verás, los verás, los verás, los verás Que te amo más cada día Y con los cinco sentidos Que yo en el amor soy sincero Y no hablo por compromiso Si digo que quiero, quiero Y con los cinco sentidos Te miro y abrazo Y anhelo, anhelo oír tu voz Sintiendo el olor de tu pelo Buscando el sabor de tus besos Y tu amor, y tu amor No temas